Y la luna alumbraba nuestros cuerpos ardientes Esa noche de amor que vivimos bajo el cielo azul Y en un beso salvaje sellamos este gran amor Fue tu primera vez que a la muerte entregabas Y temblabas cuando lentamente desnudaba tu piel Y llorando de amor y placer me dijiste que te quiero Y hoy eres mi mujer, mi amante perfecta La que enciende mis ansias de amar, la que siempre me espera Y hoy eres mi mujer, mi esposa y amante Tantos años de amor que vivimos y seguimos adelante Y la luna alumbraba nuestros cuerpos ardientes Esa noche de amor que vivimos bajo el cielo azul Y en un beso salvaje sellamos este gran amor Fue tu primera vez que a la muerte entregabas Y temblabas cuando lentamente desnudaba tu piel Y llorando de amor y placer me dijiste que te quiero Y hoy eres mi mujer, mi amante perfecta La que enciende mis ansias de amar, la que siempre me espera Y hoy eres mi mujer, mi esposa y amante Tantos años de amor que vivimos y seguimos adelante Y hoy eres mi mujer, mi esposa y amante Y hoy eres mi mujer, mi amante perfecta La que enciende mis ansias de amar, la que siempre me espera Y hoy eres mi mujer, mi esposa y amante Tantos años de amor que vivimos y seguimos adelante Tantos años de amor que vivimos y seguimos adelante